Hola a todos, ya estoy aquí con un nuevo tutorial. Este se titula como pintar piedras con rosas paso a paso. Ya veréis que bonito es y fácil y da muy buen resultado para un regalo o para lo que vosotros queráis, vosotros y vosotras. Primero escogeremos la piedra, más bien redondita, para que así la rosa quepa perfectamente. Esta era un poquito ancha, pero no pasa nada. La puedes rellenar con hojas, como ya veréis. Esta vez no la he pintado de blanco. La pintaré directamente sobre la piedra. Primero le daré una mano con un pincel plano y pintura negra. Porque si queda algún espacio entre la rosa y las hojas, no quiero que se vea de color piedra. Si no queda... Bueno, a mí no me gusta como queda. Si a vosotros os gusta, pues lo hacéis como mejor os venga. Y después con el pincel plano haré como que la sombra va hacia arriba. Por si acaso los pétalos no ocupan toda la superficie. Y no quiero que se vea nada la piedra. Una vez seca, con el color rojo y un poquito de blanco, obteniendo un color rosa. Si tenéis vosotros directamente el rosa, pues podéis hacerlo directamente. Y yo he tenido mezclado porque no tenía el color. Voy aplicando el color, haciendo círculos, como podéis ver, con el pincel plano. Después con un poquito de negro le hago la parte central. Como no se ve mucho, voy aplicando un poco más de negro hasta que me gusta el color que hay. En este se ve muy oscuro, aunque es mezclado con el rosa. Una vez seco, aplico otro centro un poquito más oscuro, casi negro. Ahora se ve muy oscuro. Ahora se ve un poquito mejor. Que es que a veces la cámara falla un poco. Luego con un lápiz, con una tiza, hacéis un esbozo de lo que queréis pintar. Voy haciéndole los pétalos. Voy haciendo como medias lunas. Intercaladas, sobre todo intercaladas, porque si no se ven todos iguales. Y ahora desde el centro de la hoja, más o menos, sacamos otro pétalo. Y así vamos haciendo, hasta llegar al extremo de la piedra. Podéis hacer los pétalos más abiertos o más cerrados, como vosotros queráis. ¿Veis? Ya lo he hecho el esbozo. Y aquí tenemos que pintar. Ahora, con el color rojo y blanco, voy haciendo los pétalos, procurando que dejar un espacio entre pétalo y pétalo. De esta manera es más fácil luego poner la sombra. Y voy haciendo todo alrededor de la piedra. Esta rosa, me acuerdo que en el año 2009, cuando empecé a pintar piedras, en plan serio, profesional, como si dijéramos, pinté un montón de piedras para regalar en Navidad a toda mi familia. Y quedaron preciosas. Podéis pintarlas amarillas, podéis pintarlas blancas, naranjas, rosas, rojas. Es decir, la cantidad de colores que tiene esta flor, como la rosa, es preciosa. Y además, puedes utilizar cualquier color. Otro día os haré otra flor. Una peonia, os pintaré. Ya veréis que resultado también precioso. Y vamos pintando hasta llegar al centro. Al centro es como un puntito y dos hojitas. Ahora, con el mismo color rojo y un poco de negro, hacemos las sombras. Vamos pintando con el pincel lengua de gato, solamente humedecido con la pintura, en la punta. Y allí, donde hemos dejado el espacio entre pétalo y pétalo, pintamos la sombra. No tengáis miedo, porque este pincel lengua de gato es parecido al... al pincel... al pincel... muy con la memoria, hijo... al pincel angular. Es que el angular, al principio lo usaba mucho, ahora no tanto. Me gusta más utilizar o el redondo o el lengua de gato, porque también hace el mismo efecto. Y si veis que queda la línea muy definida, le volvéis a pasar otra vez el pincel para que... para que se difumine. A que parece otra cosa la rosa. Ahora, con la sombra... ya empieza a tomar volumen. Y ahora, con un poquito de blanco, con el mismo rosa y un poquito de blanco en la mezcla del rosa esta que acabamos de hacer, del rosa intermedio, al que hemos pintado todos los pétalos, lo que hacemos es pintar el borde de las hojas. Ahí es donde más luz le da. Y vamos haciendo poco a poco. Normalmente me gusta pintar desde el centro hacia afuera. No sé por qué he empezado a pintar las hojas exteriores. Pero normalmente lo hago así, porque de esta manera, si empiezo por el centro, no hay tanto peligro de que se manche el dibujo si pongo la mano. Que tiendo a eso. Apoyar toda la mano. Y vamos haciendo todos los pétalos. Si hacéis alguna rosa de esta, me gustaría ver el resultado. Podéis encontrarme también en Facebook, en Pedreta de Riu. Y si queréis colgar vuestra foto de la rosa, me encantaría verla. Y me haría mucha ilusión. Me he dado cuenta que aquí quedaba un espacio y lo que hago es pintarle otro pétalo. Aún está húmeda la pintura y no me deja pintar muy bien. Después corregiré cuando esté seca. Vuelvo a hacer... Vuelvo a repasar con... Ahora solamente con blanco. Doy unos toquecitos pequeñitos con el pincel lengua de gato. Para que resalte todavía más. Pintar con pintura acrílica es ir haciendo capas poco a poco. Primero empezamos por la más oscura y vamos aclarando. Me parece que con el... Yo es que como... A ver... No he pintado nunca en acuarela pero creo que en acuarela es totalmente al revés. Primero haces los colores claros y te vas oscureciendo. Aquí con el acrílico no. Haces al revés. Primero coges o un color intermedio y luego lo oscureces y le pones luz o le pones el oscuro y vas aclarando. Sobre todo acordaros de que tenéis que limpiar la piedra antes. No se puede pintar directamente de donde la habéis cogido porque tendrá mucho polvo. Tenéis que lavarlas. Cogeis un cepillo y... Y primero hacéis un enjuague con agua para quitarle toda la tierra o el polvo que tenga y luego con un cepillo o con la mano misma y un poco de jabón de jabón de lavar las manos o lavavajillas limpies la piedra. De esta manera hace que la pintura acrílica se adhiera más a la piedra. Ahora pintaré unas hojas verdes porque como tiene tanto espacio entre la flor y la base si hubiese sido plana dejo la flor tal como está y queda bonita. Pero no me gustaba mucho y entonces he decidido pintar unas hojas verdes con el color verde. Verde forest. Verde bosque. Pintáis unas flores. Podéis utilizar el verde que queráis. Después, para mantener las piedras hay que barnizarlas. Tenéis que barnizarlas. Esto dependerá de donde quieras tener la piedra. Si quieres usarla fuera en el jardín tienes que barnizarla con un barniz especial para exteriores que sea bastante fuerte. Luego, con el color verde que he pintado antes y un poquito de amarillo voy haciendo las luces de las hojas. Si veo que no me gusta mucho lo difumino. Difuminamos el color para ver si queda mejor. Y dejamos en la parte central en algunas hojas como si hiciera la hoja que se va hacia el centro hacia adentro haciendo como una costura. Pues debéis barnizar pero sobre todo para que se os mantenga mejor tenéis que barnizarlo tanto por encima como por debajo porque si solamente se barniza en la parte superior lo que hace es que con el frío y el calor la piedra se 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 la piedra se dilata o se contrae y entonces hace que la pintura salte y si lo barnizáis directamente tanto arriba y por abajo no tenéis ese problema. Bueno, espero que no lo tengáis. Ahora con un poquito de pintura verde y un poquito de negro voy haciendo lo que es el nervio del centro de la hoja. y hacemos los nervios que van desde el centro hacia el exterior de las hojas siempre haciendo como una especie de curva siguiendo la forma de la hoja. sigo dándole luz otra vez lo repaso otra vez con el amarillo esta vez un poquito más de amarillo sobre el verde solamente las puntas a veces le doy en alguna hoja un poquito más de luz porque cada hoja no es igual y sigo hasta completar todo alrededor de la rosa y ya llegamos casi al final ahora con un poquito de verde y un poquito de negro hacemos la sombra porque como sobresale la rosa le da sombra sobre los pétalos y lo que queremos es que hacer un efecto 3D para que parezca más realista si tenéis alguna sugerencia para pintar alguna piedra estoy abierta a toda o sea que si queréis que os pinte alguna piedra en especial lo hago y este es y este es el resultado que os parece por favor suscribiros a mi canal me gustará mucho veros por aquí y que tengáis un bonito y precioso día espero que os haya gustado este tutorial para conseguir esta bonita piedra pintada con rosa hasta otro vídeo chao chau